Un montón de cosas que la gente dice y se preguntan a lo mejor, ¿no? Pero con esta vorágil que tenemos de cosas, ¿eh? Hay que hacer las cosas rápido, no teníamos tiempo. Pero este lugar tan hermoso, esta estancia tan hermosa, nos permitió que la gente se entere un montón de cosas tuyas. Vamos a hablar del futuro. Sí, es verdad. Vamos a hablar del futuro más tranquilo, ¿no? No se lo vamos a quedar unos días acá. Sí, yo te invito a que te quedes. O sea, porque es lindo, porque me estoy reencontrando conmigo mismo y tengo ganas, tengo ganas de luchar, tengo ganas de... Tengo ganas. Ahora con los... Yo te decía, me acuerdo que te decía en Oriente, tengo ganas de luchar, tengo ganas de... Pero había un muro que no me dejaba pasar, Enrique. Había un muro que no me dejaba pasar, que yo quería, iba, chocaba la frente y volvía para atrás. Ahora ese muro no existe más. Ahora tengo libertad, ahora no me pueden... Ahora no me pueden... No hay antidoping que me saque la pelota de los pies y no hay policías que me vayan a buscar. ¿La seguimos? ¿La seguimos? Pero ahora sacá, cuando terminé, sacá la caída, ¿eh? ¡Saca la caída! Vení, vení que vamos a hacer una prueba. Vení, vamos a hacer una prueba por acá. Ahí, sacá. Dale, pisa ahí. Vamos. Mirá la prueba para Canal 9, para Nueve Diario. Y Yanina estaba subiendo. Y Nueve Diario... Esta setila te rompe todo. Otra vez, otra vez. Otra vez prueba. Y Yanina para Nueve Diario. Por acá, chango, por acá, chango. Cuidado. ¡Ah! Por acá, chango, por acá, chango. ¡Muah! ¡Oiga! ¡Muah! ¡Muah! Gracias.